Hace unos meses el conductor de televisión, José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Rufo y Eugenio Derbez, sorprendió a toda la industria del espectáculo al confirmar que estaba esperando a su primer bebé, producto de su relación sentimental con la joven modelo, Paula Daly. Después de varias semanas el conductor del programa Miembros al Aire y su pareja confirmaron que están esperando a una niña, por lo que las especulaciones sobre el nombre no se hicieron esperar. Para terminar con todo tipo de rumores José Eduardo Derbez confirmó el nombre de su primogénita. La tarde del viernes, 22 de marzo José Eduardo Derbez, protagonista de la serie de viaje con los Derbez, compartió un mensaje en Instagram para felicitar por su cumpleaños a su pareja, Paula Daly. Sin embargo lo que más llamó la atención fue que reveló el nombre de su bebé. Después de dedicarle un romántico mensaje a su esposa, el hijo de Victoria Rufo y Eugenio Derbez reveló que su bebé se llamará Tessa. La publicación inmediatamente recibió miles de me gusta y cientos de comentarios que destacan el hermoso nombre de la pequeña. «Te amo mucho y este cumpleaños es especial porque dentro de ti está creciendo nuestra querida Tessa», escribió el joven. Como era de esperarse el anuncio de José Eduardo Derbez y de su esposa, Paola Daly, no pasó desapercibida para nadie, pues los fans les dijeron que tomaron una buena decisión. Otro de los nombres que sonaban era el de Victoria y Eugenia por sus famosos papas.